Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo a mi canal de vídeos en YouTube, a esta serie de vídeos sobre didáctica de la lectura. Hoy vamos a seguir hablando de inteligencia artificial generativa desde el punto de vista del aprendiz y vamos a trabajar con un texto literario. Recordarán ustedes que en vídeos anteriores vimos la necesidad de incorporar esta herramienta reciente. Vimos también en el número 30 cómo se podía utilizar para preparar tareas de lectura y en el vídeo anterior, en el 31, estuvimos viendo cómo algunas aplicaciones específicas de lectura nos podían ayudar a leer un texto científico. También aprendimos bastante sobre lo que es el proceso de lectura gracias a estas nuevas herramientas. En este vídeo vamos a trabajar con un texto literario. ¿Y por qué vamos a trabajar ahora con un texto de literatura si ya estuvimos probando la inteligencia artificial generativa con un texto científico? Pues básicamente porque leemos de maneras distintas. Como les expliqué en el vídeo 25, leer es un verbo transitivo, que es una manera bonita de decir que leemos de manera distinta cada tipo de texto. Ustedes ven en este gráfico verde que representa nuestra comunidad letrada llena de textos que hay distintos tipos de textos representados por un óvalo con colores distintos que nosotros tenemos que leer y escribir. Entonces para hacerlo utilizamos unos mismos procesos de codificación y descodificación, que es esta línea quebrada que acaban de ver. Son iguales, son los mismos procesos para todos porque dependen de nuestra base biológica. Pero los textos son sociales, tienen un componente social, están situados en un lugar del mundo. Las personas asumimos unos roles de lectores y de escritores. Buscamos objetivos distintos y entonces eso significa que utilizamos el lenguaje de manera distinta, de modo que no leemos exactamente del mismo modo. Y por eso es relevante que podamos ensayar estas herramientas de inteligencia artificial generativa con un texto literario. Vamos allá. Y les propongo utilizar un texto que ustedes ya conocen, si me están siguiendo, que es este cuento breve de Julio Cortázar, titulado Historia Verídica, que utilizamos en el vídeo número 30 para probar precisamente que nos ofrecía chat GPT para enseñar, para fomentar la lectura, la comprensión de este cuento en clase. Ahora vamos a adoptar el punto de vista de un adolescente. En concreto, lo que le he pedido a la herramienta es esto que ven ustedes aquí. Hola, soy un alumno español de segundo de ESO, tengo 14 años, me puedes ayudar a entender este cuento y vamos a ver lo que nos ofrece el sistema. Y bien, como pueden ver ustedes, lo primero que ofrece chat GPT por defecto es una respuesta ya completa, bastante exhaustiva. Dice, vamos a analizarlo juntos. Inmediatamente nos propone un resumen del cuento, una lista de temas principales, un apartado de interpretación y una conclusión. Fíjense, entonces, pues que es muy ordenado, chat GPT, que nos ofrece la información fragmentada para que la podamos entender mejor, con títulos internos. Y sobre todo, fíjense que está siguiendo el planteamiento, el planteamiento tradicional de un comentario de texto. O sea, está basándose en nuestra tradición educativa de la literatura, en el que el comentario de texto, con estos componentes, más o menos, pues era un elemento fundamental de la clase de literatura. Vamos a analizar ahora con más detalle el resumen, que es uno de los aspectos interesantes. Entonces, fíjense que ofrece un resumen que es, en este caso, un poco más breve que el texto original, porque claro, el texto original es ya muy breve, ¿no? Podemos imaginar que con un texto más largo nos ofrecería un resumen también de este tamaño, un poco más. Y lo interesante es que es una forma de parafrasear el documento original con matices y con comentarios que pueden hacer que el alumno entienda mejor el texto. Porque claro, uno puede decir, bueno, si no entiendes el texto original, ¿cómo vas a entender este resumen, no? Tampoco hay tanta diferencia. Bueno, fíjense, hay algunas diferencias, en el sentido que el resumen, pues explica lo que son las anteojos, dice de manera más explícita cuál es la actitud del personaje, del señor, dice sorprendentemente los anteojos. Evita algunas palabras que pueden ser difíciles, como por ejemplo, almohadillado, estuche de cuero almohadillado, y dice sencillamente, pues un estuche protector. Entonces, bueno, es un texto intermedio que puede ayudar al alumno realmente a entender mejor el original. Claro, hasta ahora ustedes han visto lo que la inteligencia artificial generativa genera por defecto, pero lo importante de estas herramientas es que nosotros las podamos dirigir, o sea, que nosotros podamos pedir a la máquina que se adapte a nuestras necesidades y que nos sirva, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos hacerle las preguntas relevantes, ¿no? Entonces, aquí tienen algunas de las preguntas que yo he pensado que podría formular un chico de 14 años con dificultades de comprensión de este cuento, ¿no? Cosas como, por ejemplo, lo que es una advertencia amistosa y la ironía que es, ¿por qué se titula historia verídica? ¿De qué suelen ser las baldosas? Para que se rompa unas gafas, unos anteojos que están dentro de un estuche, ¿no? Dame tres sinónimos de curarse en salud, por favor, ¿no? Entonces, fíjense que ya son preguntas más concretas que supuestamente el aprendiz puede formular después de haber identificado que no sabe lo que significan estas expresiones. Claro, pero no siempre las respuestas del sistema son oportunas. Por ejemplo, en esta pregunta le he dicho, ¿cómo te imaginas al señor del cuento? Descríbemelo. Para formularle de algún modo al sistema una pregunta menos convergente, menos cerrada, menos de respuesta única o muy concreta y ofrecerle la posibilidad de ser más creativo, ¿no? Y claro, resulta que el sistema me ha ofrecido un resultado esquemático con cuatro categorías y dos o tres subcategorías y 320 palabras en total, lo cual es excesivo. Para lo que yo buscaba queda sencillamente pues una recreación un poco más descriptiva, ¿no? Explícita de la situación del cuento, ¿no? Entonces lo que puedo hacer yo es pedirle al sistema que acote la respuesta, ¿no? Y le puedo preguntar, por ejemplo, gracias, pero es demasiado detallado, por favor resúmeme esto en 50 palabras, ¿no? Como máximo. Entonces fíjense que tenemos que darle instrucciones muy precisas de lo que queremos al sistema para que el sistema realmente nos ofrezca lo que necesitamos, ¿no? Un ejemplo que me han comentado muchos alumnos es que le piden, por ejemplo, un sinónimo o la explicación de una palabra que no entienden y el sistema les da una palabra más complicada o una explicación que tampoco entienden, ¿no? Entonces, claro, se trata de ponerle, por ejemplo, al sistema pues una instrucción del tipo dame un ejemplo o explícame esto de manera más sencilla o dame un sinónimo más genérico en un lenguaje corriente de modo que nosotros lo podamos entender. Aquí tienen otro ejemplo interesante porque en el texto original aparece lo que es la providencia, ¿no? Que es un protagonista importante del cuento, ¿no? Entonces es bastante plausible imaginar que un adolescente no sepa lo que es la providencia o tenga muchas dudas, ¿no? Entonces, claro, si preguntamos qué es la providencia en general, pues el sistema nos ofrece tres párrafos pues bastante abstractos al respecto, ¿no? Le puedo preguntar algo más concreto, decías, ¿me podrías explicar de manera más sencilla lo que es? No lo entiendo, ¿no? Y entonces lo que hace el sistema es ofrecernos este esquema que ya vimos en la primera respuesta, ¿no? Del tipo qué es la providencia en el cuento de Cortázar, algunos ejemplos, etcétera, ¿no? Etcétera. Pero en cambio, fíjense que si ustedes le hacen una pregunta más explícita de algo que no entienden, la respuesta puede ser más concreta y más operativa, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, no entiendo los designios de la providencia, son inescrutables. Fíjense con signo de interrogación, ¿no? Entonces, bueno, esta es una manera de explicitarle al sistema una expresión concreta y la respuesta en este caso yo creo que es más satisfactoria pues porque ofrece una explicación de una sola frase, de dos líneas y luego ofrece sinónimos de cada una de las tres expresiones que componen esta frase que no entendemos, ¿no? De modo que hay que prestar mucha atención al tipo de instrucciones que le damos al sistema. Y vamos a cerrar a partir de este ejemplo con algunas conclusiones. Entonces, bueno, fíjense que la inteligencia artificial generativa pues genera textos y que estos textos, bueno, pues nos pueden ayudar a entender otro texto que es el original, que a nosotros nos interesaba al principio, ¿no? Entonces estos textos secundarios generados por la herramienta, bueno, pues pueden ser más breves, pueden ser más sencillos, pueden estar adaptados, pueden concentrarse en algo que nosotros no entendemos, pero claro, nosotros tenemos que decirle a la máquina lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, la máquina nos puede ayudar, pero nosotros tenemos que entender los textos segundos que nos ofrece y tenemos que entenderlos muy bien, tenemos que relacionarlos con el original. De modo que esta herramienta pues no nos ahorra el hecho de hacer inferencias, de hacer hipótesis y de entender y construir el significado, ¿no? Fíjense también como hemos visto que lo que las respuestas que ofrece se basan bastante en la tradición literaria del comentario de texto, ¿no? Entonces, bueno, una vez más hemos visto que es muy importante las instrucciones o los prompts que le damos a la máquina y que es muy importante darnos cuenta de que no hay una respuesta única, válida para todo el mundo, sino que nosotros tenemos nuestras necesidades específicas de comprensión y que tenemos que identificarlas y verbalizarlas para que la máquina le dé respuesta, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de autorregularnos de esta manera y de hacer buenas preguntas a la máquina, de chatear de manera acertada con ella, con la máquina, ¿no? Y podemos navegar por el sistema, saltar de una pantalla a otra, etcétera, etcétera, pues estas herramientas nos pueden ayudar. Pero bueno, habría que ver qué pasa con un texto literario más extenso, con algo mucho más abierto, por ejemplo, con un poema, con un poema que no sea clásico, ¿no? Del que se puede encontrar ya mucha información en internet, un poema reciente que la máquina no ha podido encontrar un comentario ya formulado previamente. Habría que investigar mucho más para ver cómo se comportan estas herramientas. Y bueno, hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.